Prácticamente desde que comenzó este año y un poquitito antes también, por suerte Leo de Benedicti se nos informa exactamente sobre las temperaturas que nos esperan para los próximos días, pero la suerte de hablar con un dermatólogo, con una dermatóloga, como en este caso Graciela Ferraro, es que nos cuenta exactamente cuáles son los perjuicios que pueden tener las altas temperaturas y el sol cuando se impacta de manera directa en la piel. ¿Cómo hay que cuidar la piel frente a la exposición del sol? Bueno, la forma de cuidar la piel es primero respetando los horarios, que es importante, sobre todo el mejor bronceado que uno puede conseguir, lo puede hacer entre las 8 y las 10 de la mañana. No veo a ningún joven haciendo este sacrificio, pero realmente es donde uno obtiene un muy buen color y no hay casi rayos infrarrojos, con lo cual el enrojecimiento es prácticamente nulo. Entre las 10, 10 y media, 11 a más tardar, hasta las 16, 30, 17, dependiendo si uno va en enero, febrero o marzo, no hay que estar en la playa directamente, porque realmente es muy nocivo el grado de agresividad que tiene el sol en este momento. Y la gente tiene que aprender que la única posibilidad de poderse cuidar del sol en este momento con la ausencia de la capa de ozono es usar el protector solar. O sea que si nosotros no tenemos capa de ozono, tenemos que sustituir algo que filtre. ¿Con qué filtramos? Con el protector. Ese protector se tiene que usar siempre, cada dos horas y nunca debe ser menor de 30. ¿Y para los más chiquitos? Para los más chiquitos primero hay que educar a los padres, que me parece lo más importante. Es decir, que los padres entiendan que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde los chicos no deben estar al sol, ni en la playa ni en la casita que alquilaron, no deben estar al sol. Que los chicos van a la playa con ropa, con sombrero, con ropa de algodón, con camisetas de manga corta, que tienen que tener un bloqueador mayor de 30, 40, 50, 65, renovado cada dos horas y que si va al agua y se moja, se renueva. No importa que sean resistentes al agua, hay que renovarlo igualmente.